Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a jugar y vamos a contar. ¿Quieren contar conmigo? Sí. Bueno, en esta ocasión les voy a traer material muy divertido para que sea diferente la forma de que cuentes y hagas números. ¿Conoces los números? ¿Los has visto en la escuela o en tu casa o con tu familia? ¿Sí los conoces? Bueno, si no, ahorita te voy a presentar algunos números y vamos a hacer mucho material muy padre y muy bonito que puedes jugar y trabajar en casa con tu familia o con tus amigos, con tus primos o con quien tú quieras. Bueno, vamos a utilizar el siguiente material. Mira, vamos a ocupar un poquito de sal, vamos a ocupar gises. Mira, estos gises que tengo acá, de diferentes colores, un rallador. Este rallador tiene que ser pequeño, ¿sí? De acuerdo a tus manitas, ¿sí? Si no tienes, le pides a mamá, a papá o a alguien que te acompañe para que no te vayas a cortar. Vamos a ocupar un recipiente así rectangular, pequeño o puedes hacer en una tapa de zapatos, puedes decorarla o la puedes pintar y reforzar y esto también nos puede servir. ¿Sí? Bueno, yo voy a ocupar esta cajita. Voy a hacer esto a un lado y ve qué es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar un poquito de sal, así un poquito, ¿ve? Y vamos a hacerla así, otro poquito, ¿sí? Un poquito de sal. Ahora, con ayuda de este rallador, vamos a ocupar el gis. ¿Qué color quieres? Yo tengo aquí tres colores y voy a ocupar el color azul, ¿sí? Bueno, con mucho cuidado, vamos a empezar a rallar, ¿sí? Así como mamá raya la fruta o la verdura, tú vas a rallar el gis. Mira, ve viendo qué sucede. ¿Estás viendo cómo cae el color? Bueno, vamos a continuar rallando para que siga cayendo ese color y vas a ver qué es lo que pasa. Sí, sigue rallando. Con mucho cuidado con esos dedos, ¿sí? Si está muy pequeño el gis, pídele a tu mamá o a tu papá o algún hermano o alguien que esté mayor a ti, que te ayude. Sí, vamos a seguir rallando con mucho cuidado y vamos a ver qué pasa con esta sal y con este gis que rallamos. Mira, quito esto. Ve cómo tengo aquí el gis y cómo está aquí la sal. La sal de qué colores. A ver, ¿sí sabes qué color es la sal? Exacto, es blanca. ¿Y el gis que rallé de qué colores? Muy bien. Oye, qué inteligente eres. Bueno, ahora ve qué vamos a hacer. Con nuestras manos vamos a revolver la sal. Mira qué pasa. ¿Estás observando? Ve, ve qué le pasa. ¿Qué le pasa a la sal? A ver, dime, platícame. ¿Qué ves que le pasa a la sal? Exacto, se está pintando, se está pintando del color del gis que ocupamos. Mira, vamos a echarle otro poquito de gis para que pinte y sea un color más fuerte. Puedes ocupar los colores que tú tengas. Si no tienes sal y no tienes gis en casa, puedes sustituirlo por un poco de gelatina. Sí, del color que quieras, también lo puedes, puedes ocupar ese material. Bueno, ya tengo otro poquito de sal. Vamos a revolverla y ve cómo se va pintando esta sal. Mira, ¿qué color tomó? Exacto, es el color azul del gis. Y ya tenemos una sal color azul. ¿Qué vamos a hacer con este material? Mira, con este material, fíjate cómo le hago para que se ponga planita. Con este material puedes empezar a hacer diferentes trazos. Por ejemplo, puedes hacer unas líneas con tu dedo. Mira, yo estoy haciendo líneas. Vamos a borrarla. Vamos a borrarla. Puedes hacer curvas. Mira, estás viendo. Borro. Puedo hacer caracoles. Mira, o espirales. Puedo ocupar ambas manos y hacer caracoles. Borro. Puedo hacer líneas con ambas manos. Exacto. También podemos hacer cuadrados. Muy bien. ¿Qué otra figura geométrica conoces? Un triángulo. Muy bien. Y también, ¿sabes qué más puedes hacer acá? Dibujos. Por ejemplo, puedes hacer una carita, un círculo, sus ojitos, su nariz y su boquita. ¿Sí? Bueno, ¿te gusta este material? Vamos a reservarlo porque vamos a hacer otra cosa diferente. Lo reservamos porque más adelante lo vamos a ocupar. Lo pongo aquí a un lado, retiro este material y ve qué otra cosa vamos a hacer. Ahora vamos a ocupar, fíjate bien, ¿eh? Vamos a ocupar este cascarón. A ver, ¿qué hay acá? Tú que sabes que mamá tiene ahí en cocina y lo ocupa. ¿Qué es? Exacto. Es un cascarón donde tiene mamá los huevos. Este cascarón lo vamos a cortar y va a quedar así. ¿Sí? Este ya no lo ocupamos y vamos a ocupar solamente esta parte del cascarón. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar un poco de pintura. Vamos a ocupar, yo creo que nada más. Primero, vamos a, con esta pintura, ve qué color lo tengo, vamos a abrirla y vamos a, con nuestro dedo, con un pincel, vamos a pintar este cascarón de huevos. Todo lo vamos a pintar. Mira, yo aquí ya tengo mi cascarón pintado. Ah, pero espera, falta algo importante. Espera, vamos a ocupar un poco de foamy o alguna hoja de color que tengas por ahí o que mamá tenga y te preste. ¿Sí? Mira, yo tengo acá este foamy, a ver si sabes de qué color es. ¿De qué color es? Amarillo. Muy bien, muy bien. Y mira qué fue lo que recorté con este fondo. Recorté unos, ¿qué son? No, no son triángulos, son unos círculos. Mira cuántos círculos tengo acá. Y en estos círculos le voy a colocar algo que a ver si tú conoces. Con un plumón, ve qué le voy a colocar. A ver si los conoces. ¿Qué es? Son números. Este es el uno. Continuamos con el dos. Contamos juntos, ¿eh? tres. Continúa el cuatro. Luego el cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y por último el diez. Muy bien. Oye, cuentas muy bien. Bueno, ahora con estos números que tenemos aquí, fíjate qué vamos a hacer. Vamos a ir pegándolos ya que tenemos nuestro cono pintado y que ya haya secado, vamos a ir pegando aquí nuestros números, ¿sí? Mira, yo ya me adelanté un poco y ya traigo mi cono pintado. Ve cómo me quedó a mí. ¿Sí lo estás viendo? Quitó mi pintura, que ya la ocupamos. Y ve cómo quedó. Este es mi cono que ya terminé con mis números. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este cono con números? Vamos a ocupar, mira, ¿qué tengo por acá? ¿Qué traje? ¿Conoces esto qué es? Son unos pompones y unas pinzas. Estas pinzas que utiliza mamá en la cocina, se las vamos a pedir prestadas y ve qué vamos a hacer. Mira, por ejemplo, a ver, piensa en un número, un número, un número, el número tres. Busca el número tres rápidamente y componemos un color. Elijo un color de pompón. Quiero el color verde. Vamos a tomar el color verde y voy a buscar el número tres y lo coloco en el número tres. ¿Sí? Ahora, busca otro número. ¿Qué número quieres? ¿Te escucho? El tres. El tres ya está. Otro número diferente. El cinco. ¿Te parece el cinco? Ahora, vamos a buscar un pompón color azul y vamos a ponerlo en el número cinco. ¿Sí? ¿Qué otro número quieres? A ver, vamos a ver el número seis. Con atención, ¿eh? Este será el número seis. ¿Lo estás viendo? ¿No? ¡Qué barbaridad! Creo que ya se me olvidaron los números. Este es el seis. Muy bien, chicos. Un último número. A ver, ¿qué color quieres? Vamos a ver con el color rosa. Acá quiero el número uno. Muy bien, ese es el número uno. ¿Qué más podemos hacer con estos pompones y este, este cascarón de huevo? Bueno, miren, vamos a regresar a los pompones y ahora vamos a ir haciendo esto. Fíjate. Acá dice que es el número uno. Muy bien. Y colocamos un pompón. Este, ¿qué número es? El que sigue. Dos. Muy bien. Y colocamos uno. Contamos dos números. ¿Qué número sigue? El número tres. Contamos cuántos pompones. Exacto. Tres. Uno, dos y tres. Continuamos con otro número. ¿Cuál sigue? Cuatro. Perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Qué número sigue? El cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Oye, cuentas muy bien. Qué bárbaro. Muy bien. Así puedes ir llenando todo el tablero hasta llegar al número cien. Diez, perdón. Puedes poner pompones o puedes poner, este, botones o algún otro objeto que aquí pueda caber. Piedritas, otras cosas. Bueno. Ahora, ¿recuerdas la sal que hicimos? La vamos a ocupar nuevamente. Vamos a quitar esto. Ya lo ocupamos. Y regresamos nuestra sal que pintamos. Y ve qué es lo que traje. Mira. ¿Conoces este número? ¿Qué número es? Uno. ¿Cuántas manzanas hay? Una. Exacto. Una manzana. Ahora, con nuestro dedo, vamos a trazar primero acá nuestro número. Ponemos nuestro dedo y dice así, un palito y su patita. Exacto. Muy bien. Otra vez lo trazamos. O su cuerpo, su cabecita y su patita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a intentar hacer en la sal. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Y ahí está mi uno. A ver, inténtalo tú. Si te sale, bueno, vamos a borrar y vamos con otro. ¿Qué número es este? A ver si lo conoces. Es el dos. Contamos. Una, dos manzanas. Muy bien. Ahora, vamos a trazar el número dos con nuestro dedo. Recuerda que nuestro dedo es importante. Exacto. Muy bien. Así. Nuevamente. Así. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo en nuestra sal. Un ganchito y su patita. A ver, inténtalo tú. Oye, muy bien. Recuerda que puedes hacer estos trazos también en el patio de tu casa, en la tierra. Cada que te acuerdes de los números, lo haces. Por último, vamos a hacer este número. ¿Qué número es? El tres, exacto. Vamos a contar. Una, dos, tres manzanas. Y con nuestro dedo vamos a trazar. Eso. Despacio. Nuevamente. Trazamos nuestro número. Y con nuestro dedo lo hacemos en nuestra sal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Así puedes ir haciendo los diferentes números que conoces y los puedes ir haciendo aquí en la sal. ¿Sí? Bueno, espero que te haya gustado contando y jugando este nuevo material y esta nueva forma de jugar. Nos vemos. Soy la maestra Celina y espero que te haya servido mucho este material. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!